Una joven indocumentada hace historia en California al ser la primera en obtener un puesto en el Senado Estatal. Lisbeth Mateo, originaria de Oaxaca, México, fue nombrada asesora de un comité que ofrece ayuda estudiantil. Que sea algo que los demás inmigrantes, que los demás estados vean como un ejemplo a seguir. Entonces, es un orgullo y sabemos que hay muchas cosas más que podemos hacer. Al día siguiente de la visita del presidente Trump a la frontera para supervisar los prototipos del muro, California tomó otro paso histórico a favor de la comunidad inmigrante. El líder del Senado Estatal, Kevin de León, quien juramentó a Lisbeth como abogada en el 2016, esta vez la designó al comité estatal. Mientras el presidente Donald Trump se empecina en su muro fronterizo, California continúa concentrándose en las oportunidades para los estudiantes. Ella encarna los valores de California y el sueño americano. Como parte del comité asesor de subvenciones para proyectos del programa de oportunidad y acceso para estudiantes de California, la joven ayudará a incrementar las oportunidades de asistir a la universidad para estudiantes de bajos ingresos. Yo no quiero ser la única, yo nunca he querido ser la única, al contrario, siempre hay que tratar de impulsar a más gente que haga lo mismo. La joven emprendedora llegó a Estados Unidos a los 14 años, aprendió inglés en la secundaria y se graduó de la universidad estatal en Northridge, donde se integró a la lucha por el acta de sueño. Después obtuvo su doctorado en la Universidad de Santa Clara y ahora ejerce como abogada. Creo que cuando uno tiene miedo y se empieza a limitar a sí mismo, aquellos que no nos quieren aquí ganan. Entonces nosotros tenemos que seguir con la frente muy en alto, no dejar que ese miedo nos venza. Los logros de Lisbeth no terminan allí y la celebración continuará este sábado en la gran apertura de su propia oficina legal, gracias a que en estados como California los profesionales indocumentados como ella pueden ejercer sus carreras. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión.